El 18 de noviembre, allá por la madrugada Cantaban tristes los gallos, fresco se sentía el ambiente Es que murió Jorge Barba, pero mató a un subteniente Era un hombre de la DEA, que le pidió la licencia Pero Jorge le contesta, hoy traigo la rienda suelta Te voy a dar un billete, yo voy a seguir la juerga El agente se ofendió, le dice baja del carro Pero Jorge le contesta, no creo que puedas lograrlo Luego hablaron las pistolas Una Super y una Magno Bonito Guadalajara, tu presencia es de duelo Tu apreciaste su dolor, porque sucedió en tu suelo Las discordias o logueras, que alimentan el infierno Jorge tenía 21 años, y la sangre muy caliente Por ahí dicen en los barrios, no lo reclama la muerte El 18 de noviembre, peleó con un subteniente